Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a todos chavales al mapa de drone Black O2, mapa de drone como he dicho, es con puñador el DSR chicos Ya estáis viendo con el camuflaje nuevo, vale, el camuflaje este de la infección y todo este rollo Espero que os guste chicos, como que no le he dado WTF, WTF, pues nada, que no le doy tu En serio no le he dado a nadie tío, que falso eso eh Uy, en serio no voy a matar a nadie o que Oye, pues nada, me lo roban todos eh, me lo roban todito, madre mía Vale, a ver, chicos tengo el camuflaje de oro puesto, vale El cual cambia mucho al diamante chavales, del oro al diamante cambia un montón A mi me gusta mucho más el oro que el diamante tú En serio no le daría una puta bala tío Vale, me tengo también la secundaria aquí con el oro y tal La verdad es que se ven super bien sinceramente Deberían ponerlo gratis totalmente tío, pero no lo tienen puesto ¿Por qué? Porque somos unos parguelitas Así de fácil, tío, porque me lo quitan todos coño Me lo quitan todos eh, es acojonante Vale, tiraco Buah, siguen allí tío Están campeando, ¿por qué he elegido este mapa chicos? No sé, tampoco esperéis que me voy a sacar una partida Increíblemente buena de toda la vida Solamente quiero que veáis como es el camuflaje chicos Como se ve el camuflaje este Que la verdad que está muy chulo, está chulito la verdad En algunas armas quedan muy chulos Pero luego en otras queda super super feo La verdad, no me mola un poco Pero en el franco por ejemplo, en el DSR-50 Queda francamente bien Y nunca mejor dicho franco porque es un francotirador, ¿sabes? La verdad, pero bueno, no está mal, no está mal No está mal No sé ni cómo lo mataba, ¿sabes? A ese hombre A ver, ¿dónde están los enemigos? Que yo vea Otro por allí Otro por allí Ahí hay uno Uy, que casi lo mato tú Casi mato a ese hombre tú Aquí hay uno Aquí hay uno eh A ver, tiene que entrar el pavo Efectivamente Iba a entrar Iba por mí, eh A saco, pa Iba por mí, tío A ver Ya te quieto Ahí está, muy bien Esa mira Tranquilo O sea, no ha explotado la mina, ¿no? No, ha explotado Aquí hay uno abajo Efectivamente Madre mía Qué tiraco le acabo de pegar Qué tiraco Auténtico tiraco Madre mía Chicos, estoy campeando Sí, es verdad Estoy campeando un poco Pero básicamente también Para que veáis Cómo es el camuflaje Y todo ese rollo, ¿vale? Que yo quiero que veáis El camuflaje Que veáis cómo queda En el DCR Que la verdad que queda Súper, súper bien Vale, me encanta Cómo queda en el DCR Entonces, ¿qué hay que decir? Lo queda muy chulo No puede ser, tío No puede ser Pensaba que todavía Estaba por aquí, tío Qué cabrón Vale, no pasa nada Diez treke voy No pasa nada Vale, vamos a rusear Un poquito con el sniper, chicos Venga, vamos a intentar A rusear un poco Como por ejemplo A ese que le acabo de pegar Un tiro que flipas Pero Un tiro de De estos que tú dices Mamá, mía, papá Qué tiraco Me acabo de pegar, ¿sabes? Tipeo también a ti Me acabo de sacar una doble Están todos allí, creo Están todos allí Uno por ahí Y el otro Creo que hay otro, ¿eh? Lo que pasa es que el otro No lo veo Vale, está aquí Me voy Me voy Como he venido Tira la Betty por ahí ¿Por qué no? Vale, me voy por aquí Vale, hay mucha gente Que me estoy encontrando Que tienen la El camuflaje puesto y tal ¿Vale? La verdad que está chulo Es fácil de conseguirlo También es verdad Que es muy fácil conseguirlo Sinceramente Es súper sencillo Conseguirlo Te mueres Muy bien Eh Coño Coño, ahí este hombre Perfecto Otro más Tengo relámpago Voy a tirar esto Tengo dos tiros Dos balas Puedo conseguir Puedo dispararla Y conseguir un tiraco Bueno Y limpio Como por ejemplo ese Que le he pegado Un tiraco Tiraco que flipa ¡Ah! Qué lástima, tío Iba por arriba El que va por arriba Siempre, chicos En Call of Duty El que te gana la altura Como Fortnite Es el que te va a matar En teoría siempre ¿Vale? El que tiene más posibilidad De margar Vaya tiraco Le acabo de pegar Ese hombre Por favor Mami Hay que tirar Le acabo de pegar Ese hombre Por Dios Se me han puesto Los pelillos de punta ¿Sabes? Aquí no hay nadie No hay nadie Por aquí Eh Te encontras a uno ¿La ha matado mi compa? Sí, la ha matado Vale, guay Gracias por matarlo, compa Porque ¿Sabes qué? Que me va a matar ¿No? Es lo curioso de todo Coño, me ha asustado Digo, será idiota Digo, coño No me asustes así No me mates, tío Dos gente Dos tíos Dos personas por ahí, chaval Qué lástima, tío Vale Eh Chicos Espero que esté gustando el vídeo ¿Vale? Y grabaré un par de vídeos más Con el camuflaje nuevo Si queréis más vídeos con el camuflaje Dadle un pedazo de like, chicos Dadle un pedazo de like Que es totalmente gratis Y no cuesta dinero De momento Los likes No cuestan dinero, chicos Ya sabéis Voy a regalar esto Mira cómo se ve, tío Está muy, muy chulo Sinceramente Hostia, tío ¿Te imaginas que le llegue a pegar a ese hombre, tío? ¿Te imaginas que le llegue a pegar a ese hombre? Me voy de la partida, ¿sabes? Me voy de la partida Me voy ¡Ah, tío! Lleva Lleva una pistola me traidora Qué cabrón La ha hecho bien, la ha hecho bien Tengo que decirlo Y el hombre Está vivo, ¿no? Por allí Sí, por el cabrón Otro par de aquí Otro por aquí Perfecto Y yo me voy de aquí Muy bien ¿Cuánto voy? 31-7 con el sniper, ¿eh? Ni tan mal, la verdad ¿Quién acaba de morir? Venga Pa' tu casa, chaval Pa' tu casita Pero bastante rica ¿Esto más? Hostia, qué de gente había ahí, chaval Pero cuánta gente hay ahí, compadre Madre mía Joder No me esperaba tanta gente por ahí, ¿eh? La verdad La verdad se ha dicho A ver No veo a nadie allí He tirado una Betty por ahí Por casualidad De la vida Nadie por la espalda Es interesante siempre mirar las espaldas, chavales Siempre, siempre El respawn puede estar cambiando Rápidamente Mira, mira, mira ¿Qué va a venir por aquí? Ahí hay uno, ¿eh? Ahí hay uno Porque se me está yendo la mira Vale, cuidado Va, me voy a dejarlo en paz He matado antes uno con la Betty, tú Por cierto Mira cómo se ve, chavales El sniper Está muy chulo, ¿eh? La verdad Mola un montón Mola Cantidubidubidad Está vivo, está vivo Muerte Ahí queda otro Perfecto 35-8, chavales Con esta partidita Yo me despido En este vídeo Espero que os esté encantando Este vídeo Pues, chavales Que estéis viendo Cómo se ve el camufla En distintas armas Básicamente lo traigo Para si queréis hacerlo No, obviamente Antes de este vídeo Habréis subido El cómo conseguirlo Y habréis jugado una partida Supongo que con la AN-94 ¿Vale? Básicamente porque ya está grabado Sólo tengo que editarlo Y subirlo Y nada, chicos Espero que os haya gustado Que os guste el vídeo Comentarme qué os ha parecido Y por supuesto Suscríbete si no estás suscrito Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós, chicos